Yo hace muchísimos años lo decía así Que es como se dice en castellano ¿Es eso también? ¿Quién ha hecho esto? Que es ganarte, o sea, es ganarte cosas Ganar enemigos, ganar objetos Como la ganadería O demás Adiós A partir de ahora vas a granjear, ¿no? A muerte Ve a molestar a otro ¿En serio no sabías que Farminig es exactamente lo mismo? Gracias, hermano Toma este mapa Indica los escondites de Talal Una información útil si el cobarde decide huir en vez de luchar Y si mal no le conozco Huir es lo que hará Venga, hasta luego Dice eso Procede a huir Imagino que este me dará exacto Podemos hacer lo que queramos Que así sea ¿Será el último de ellos? Hay un asesino suelto Y para nada es el que te ha salvado la vida ¿Cómo se puede ser tan desplazado? ¿Este que lleva prisa? ¿Va a hacer daño a alguien? No, no lo entiende No tengo nada ¿Por qué correrá de esa forma? ¡Hola! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Flechas? No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quiénes se puede ser? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ahí está! tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. ¿Quién podría hacer algo así? ¡Socorro! ¡Por favor, ayuda! ¿Que atreves a robar delante de mí? ¡Va a costarte la vida! ¿Por qué haces esto? ¡No, no, 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 no! ¡Ladrón! ¡Pues ya te haces! ¡¿Qué he hecho?! ¡Muere ladrón! ¡Aléjate de mí! ¡No he tomado nada! ¡No te haces nada de mí! ¿Ves? O sea, no, no es... Al menos... Ahora mismo... No puedo hacer la muerte desde el aire. ¡Infiel! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No va a ser muy difícil! ¡No! 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 Hay que subir ahí Y creo que esta es la última, de hecho Creo Así que, creo que hoy matamos a tres de los nueve o ocho Disculpe, disculpe Si la guardia no actúa, tendremos que hacerlo nosotros Lo que propones es una locura Pero necesaria ¿Cuántos más tienen que desaparecer antes de que la gente se revele? No es asunto nuestro Aún no, pero si seguimos sin hacer nada Lo será ¿Y qué propones tú? He vigilado a ese hombre Conozco todo lo que hay que saber sobre sus operaciones Está todo en este mapa Cada día a la misma hora, inspecciona su mercancía Actuaré en ese momento Así que tienes un trozo de papel No te salvará cuando te descubran Ni te protegerá de las espadas y las flechas Si todo va bien, no llegaremos a eso Aún así, es un riesgo que debo correr Deseame suerte Suerte Te hará falta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale. Y ya está. No sé. La paz sea contigo, Malik. Tu presencia me acaba de privar de ella. ¿Qué quieres? Almualim me ha pedido... Alguna tarea humillante para que pueda redimirte con ella. Venga, suéltalo. Muy bien. Esto es lo que sé. Trafica con seres humanos, secuestra ciudadanos en Jerusalén y los vende como esclavos. Su base es un almacén situado en la Barbacana, al norte de aquí. Ahora mismo está organizando una caravana. Le atacaré mientras inspecciona la mercancía. Si logro eludir a sus hombres, el propio Talal será pan comido. Juego de niños. Hay que ver. ¡Qué arrogancia! ¿Has terminado? ¿Te has satisfecho mi información? No. Pero tendrá que servir. Duerme, descansa, llora en un rincón. Haz lo que quieras para preparar tu misión. Pero al menos hazlo en silencio. Mira, no le puedo juzgar porque tú has perdido un brazo y un hermano por mi culpa. No me puedo quejar. Pero para nada. ¡Gracias! 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 Vale. ¿Para que arriba? ¿Qué es eso? Vamos a ver qué recorrido hace. Vamos a ver. 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 Así que, yo lo veo. Vamos a ver.